En octubre de 2010, Rafa Nadal inauguró el centro educativo de su fundación en Antapur, al sureste de India, con tres pistas de tenis y poco más de 80 alumnos. Su objetivo es claro, transmitir una educación en valores a través del deporte. Hoy, tres años después, el centro de la fundación Rafa Nadal en Antapur, construido en el campus de deportes de la Fundación Vicente Ferrer, cuenta con cinco pistas de tenis perfectamente iluminadas con focos y más de 180 niños combinan sus clases de tenis con las de inglés e informático. Ana María Parera es la presidenta de la fundación y María Francisca Perellón, la directora de Integración Social. El pasado mes de octubre, Telva les acompañó en su última visita en Antapur para comprobar in situ los avances del centro. La mayoría de los niños que acuden aquí son de casta baja. Sus familias son muy pobres y apenas tienen lo justo para sobrevivir cada día. El futuro de los niños pasa por conseguir una de las escasas becas del gobierno para continuar estudiando. La Fundación Rafa Nadal les da zapatillas, todos van descalzos, ropa y material deportivo. Muchos de ellos dejarán la escuela si sus padres les necesitan para trabajar en el campo o para conducir un rig show con el que ganar unas rupias para la familia. Para las niñas el panorama es aún peor. Una de cada cuatro son casadas por sus familias antes de los 18 años. La formación extraescolar que reciben en el centro, tres días a la semana antes o después de sus clases normales en la escuela pública, supone para ellos una gran oportunidad para desarrollar su autoestima y aprender el valor del respeto por los demás y el espíritu de superación. Además, la mejora de su nivel de inglés y sus conocimientos de informática les permitirán acceder a trabajos fuera del sector agrícola o artista.